Está con nosotros René Castillo, bienvenido. Uépale, Dios mío, gracias por esa palabra, Moisés. Hola, René. Yo feliz, feliz de la invitación y de que Moisés se precie así, de verdad que es chévere. René, ¿tú encuentras eso que es cierto, lo que dijo Moisés, que tú no has sido valorado en la comunicación en República Dominicana? Sí, sí, pienso que sí. En un momento yo culpaba a otros de ese tema, pero después me di cuenta que era un tema mío y cuando me puse para eso, pues siento que logro el efecto. Entonces, sí, fui subestimado, fui quizá menospreciado, pero todo tiene su tiempo al final. ¿Quién es el más completo de los presentadores, animadores de televisión de esta generación? Vamos a hacer un checklist, a ver, ¿qué hay que tener? Bueno, ¿baila? Más o menos. Sí, baila. René, ¿tú baila? ¿Anima bien? ¿Animamos, claro? Sí, ¿hablas bien? Bien. ¿Buena dicción? Bien. ¿El tipo está mueblado ahí arriba? Bien. ¿Cuánto se compone? Actuamos. Actúa. No sé si sea el más completo, pero tengo lo mío, tengo lo mío. Vende. Vendo propiedades. René, ¿de dónde nace eso? Ahora, como tener ese canal sumamente innovador, de que yo vi el primer capítulo, me enganché o me gustó, me gusta como conocer así las cosas dentro de lo famoso. Entonces, ¿de dónde nace? De que vamos para la casa y que te lo permitan. Y más aquí en RD, que mucha gente, que no quiero que vean mi casa. Mira, es difícil. De hecho, hay entrevistas que a veces me toman seis meses, un año. La última que subí me tomó dos años casi conseguirla, porque la gente siempre está remodelando, siempre está corriendo algo, no quiere mostrar una versión que no sea al 100%. Pero fue una idea que, como estaba en el sector inmobiliario, estaba trabajando la venta de inmuebles. Y como tengo las redes sociales ahí, digo yo, déjame explotar el tema del contenido para ver si con eso atraigo clientes. Y me di cuenta que había una brecha. Y buscando oportunidades, también quería migrar a la plataforma de YouTube. Digo, oye, pero yo puedo como mezclar todas estas cosas, para meter decoración, para meter esto, no sé qué. Y ahí me llega el tema de MTV Cribs, también Lu García hizo algo en un momento, creo que Lizotto también hizo algo. Pero no tenía como la conceptualización per se de, voy a la casa de un famoso a verlo del punto de vista del asesor inmobiliario experto. ¿Cuánto fui nominado de una vez? Sí, en caliente. En caliente. Y que debe ganar el año que viene. Ojalá. Porque de verdad estás haciendo un gran trabajo. ¿Cuánto te deja? Porque yo sé que en sus hogares están preguntándose, ¿cuánto view? Más o menos, yo que manejo números, más de 3 millones de views mensuales, eso equivale a un dinerito rendido, que llega directamente desde YouTube a República Dominicana a tu cuenta. ¿Cuánto te está dejando? Mira que eso fluctúa mucho, porque va a depender de dónde lo vieron, cuánto video yo salgo a la semana. El último cheque, ¿de cuánto llegó? El de este me viene bueno. Más que la televisión, ¿se gana más en YouTube que en la televisión? Depende de la plataforma. La mía sí, claro que sí. A él le está llegando más o menos más de 5 mil dólares. Sí. Ay, René está guisando con su YouTube. Pero me cuentan por ahí, Gabriela, que René es sumamente exigente. No, de que no es ese audio. No, de que vamos a salir del paso, vamos a grabarlo. Que René es sumamente meticuloso a la hora del resultado final de lo que presenta, ¿es cierto? Mira, yo veo cada video por lo menos 5 o 6 veces completo. Estamos hablando que el video dura una hora y pico y es one shot. O sea, al final yo me siento a verlo. Explícalo. Mira, vamos a aplatar a eso. One shot significa que usted comienza literal como con un celular. Usted comienza a grabar y nunca corta hasta que termina la entrevista. Para que la gente entienda, hay que aplatar a la cosa. Entonces, eso te demanda a ti de mantener una conversación interesante completamente. Y normalmente hay veces que hay partes que son del interés mío, quizás, son del interés del invitado, pero al público quizás no le interese mucho. Entonces, ver cómo yo no rompo la naturaleza de la narrativa es muy complejo. A veces yo quito 4 o 5 minutos de una parte porque coincidió perfectamente con una respuesta y la empalmo que parece que no pasó nada. Entonces, por eso lo veo una vez, mando las correcciones al editor, él corrige, yo vuelvo y lo veo para chequear el ritmo y voy bajando hasta que digo, sí, está lista. Y antes de publicarla, entonces trato de verla. Como quieras se van cositas. Hay veces que me entrega el producto 3 horas antes, digo yo, ya yo hice la promoción, ya hay que tirarlo. Y de hecho, yo soy que hago los cortes y que hago la promoción y que hago el trailer de mis videos. O sea, que como ya tengo que verlo, yo sé dónde están las partes que van a funcionar, la parte emotiva. Y yo me duro un día entero haciendo mi trailer para eso. Hay un gran trabajo, pero además de esto, tú también estás ahí en conjunto. Son como dos trabajos juntos porque estás vendiendo las propiedades. Claro. Tú estás ganando sumamente bien en eso porque antes como que había pocos asesores inmobiliarios, pero ahora hay muchísimos, por lo menos si uno lo ve a través de las redes y muchos de la televisión también. Dilo bien, siempre más mujeres, porque las mujeres se dan más fácil, tú sabes, un vestidito, una cosita. Espérate, espérate. Si van, di que con el esposo de los que van a comprar la propiedad, ahorita la mujer de... No, lo que pasa es que es difícil decirle que no, una mujer bonita. Óyeme, las mujeres venden más fácil casas que un hombre. Déjate de eso. Es verdad. Es la verdad. Una mujer está hablándote bonito y que tenga una buena presencia, como dicen por ahí. Mira, yo estaba viendo una... Bueno, estaba viendo algo ahorita y casi cagué un gancho. Porque las mujeres tienen un don, no tiene que ser bonita ni siquiera. Las mujeres tienen un don de persuasión que va por encima, incluso está como la frecuencia de la voz. Hay demasiadas cosas que tienen las mujeres a su favor a la hora de vender que, óyeme, tienen que explotarlo. Pero tú vendes. Sí, yo vendo. Está vendiendo bien. El año pasado yo no vendí. O sea, yo solamente estaba como gerencia de mi proyecto, porque quería poner cada cosa en su lugar. Este año dije que no, porque ya me llamaban y querían verme a mí. O sea, los clientes a veces me piden, yo creo que no me voy a llamar, yo creo que sea René que me atienda. Y si eso es lo que hay que hacer para vender, pues estamos vendiendo. Entonces, sí, gracias a Dios nos está yendo muy bien. Apenas llevamos año y medio como empresa. Pero seguimos ajustando, estructurando. Tenemos 14 vendedores. Tiene su boni el hombre. Oye, me cuentan por ahí. A mí me cuentan mucho. Es que yo vivo mucho en muchos lugares. ¿Quién te está contando? Me cuentan por ahí que ya para René la televisión es un hobby. Siempre lo ha sido. Mira, yo creo, yo recuerdo como en el 2010 por ahí, hablaba yo con Jochi Santos, con Eduardo, con Álvaro y ese coro, en un pasaje que tuvimos. Y me dicen, no, porque René, los números, que la cosa, qué sé yo, qué. ¿Y cuánto te pagan? Y digo yo, es que a mí no me importa cuánto me pagan. En el 2010, yo necesitando dinero. Pero es que a mí nunca me ha importado el tema económico, no persigo ese tipo de cosas. Y yo me disfruto de coger un micrófono, arrancarse el coro, y ya bailo por aquí, ya invito por acá, entrevisto a un artista, la pasamos bien, ya. Claro, no estoy todos los días. O sea, estoy un solo día a la semana. Yo no aguanto más de ahí, porque por eso es que es un hobby. Si tú me tienes que ir a decir que los lunes a las 5 de la tarde. Como yo, que yo estoy aquí de lunes a viernes y los domingos. No, eso es imposible. Y yo elegí un contenido que yo puedo hacer, que no tiene que ver con una plataforma tipo podcast, que tengo que estar todos los días, 5 horas, y ahora me digo, no, no, no. Yo coordino con mi artista, grabo dos o tres al mes, y ya, eso me da mi cuarto. Te he llevado suave. Ay, Dios mío, ¿para dónde vamos el sueño? Te he llevado suave, porque es como la parte bonita. Ok, ya, lo políticamente correcto. Cambien el canal ahora. No, ahora es que de verdad, no, cambien de canal. Quédense ahí. Ahora es que viene el rating. ¿Cuál ha sido la casa que tiene el baño más excéntrico? Que tú digas, no, que tú tienes que ser un loco, una loca. No, loca, loca, porque después no lo llaman más. El baño más excéntrico, la cocina más excéntrica, o más raro, o sea, con dimensiones sumamente extraordinarias. Mira, no por las dimensiones, aunque también eran llamativas, pero el baño del Palacio de Amara, que no salió. Óigame, no salió. ¿Por qué? Yo corté esa parte, porque habían ocho mujeres trabajando en la parte de la limpieza. O sea, nada más en el baño habían ocho mujeres. Porque mientras... Entonces, ese baño era más grande que... No, lo que pasó fue que mientras iba grabando, las mujeres se iban escondiendo, y al último que llegué fue al baño. Y ahí estaban todas piñecas. Cuando yo cogí para allá, que otras mujeres, ecuatorianas, eso, no sé qué. Yo dije como que, Amara, ¿qué hacemos ahora? Y como veían como tres clósetes, antes que entrar al baño, yo dije, bueno, pues entonces vamos a hacer los clósetes, nos quedamos aquí, papá, papá, y ahí resolvimos. ¿Y la cocina más grande? La cocina más grande, yo creo que fue la de... ¿Será la de Luz? La de Luz García. Yo creo que la de Luz García es bastante grande, la cocina. Personas que te han prohibido lugares de su casa, que dicen, aquí tú no entras. Mira, el otro día me echaron un boche en las redes, y me dijeron, René, tú no puedes ir a la casa ajena, y después tíralo para adelante. Entonces, tengo como que cuidar. Pero hay casas que, bueno, lo voy a decir. Yo grabé... No, no lo voy a decir, no. Yo grabé... Sí, es que estoy editando en vivo. No, porque lo que pasa es que yo le digo a la gente, yo no corto cuando arranco a grabar. Ahora, después que termino el recorrido, tú me dices qué parte tú quieres que yo quite lo demás. No fue por él, sino por su pareja, que me dijo, mira, lo de la habitación mía y el closet, quita eso. ¿Quién? El genuino hotel. Me llamó, y yo conozco a su esposa y todo, pero es válido. Es válido. Tú que sabes de recorrido y de casa, ¿tú te has encontrado alguna ropa interior así? Claro, yo encontré, yo encontré... No te voy a decir adónde, pero cuando abrí una gaveta me encontré uno de los de pila, que salió ahí, voy yo. Y yo, ¿qué es esto? Aguanta. Y ya soy precavido, o sea, ya yo voy viendo, comienzan como una blusita, una cosita, vienen interiores y después que vienen los juguetes, entonces yo digo, ya esa no la voy a tocar. Y alguien que se haya pasado contigo, porque tú has estado en cama y todo con la condesa, por ejemplo. Yo metí una tina con la condesa y de todo. Ajá, sí, yo vi en la bañera y no ha pasado más nada con nadie de que, bueno, esto se puede poner feo, déjame irme, o déjame seguir aquí otro vinito para ver lo que pasa. ¿Se ha dado a más una entrevista? Mira, lo que pasa es que yo estoy con el equipo de trabajo, entonces ya después de que terminamos tenemos que recoger y arrancar, pero... No, pero tú le dices al camarero, ay, me voy a quedar con un vinito. Tú le hiciste ya el recorrido de Heidi Cruz. Yo no te hicimos recorrido, claro. Sí, espectacular. Y cuando terminaron de grabar también te fuiste con el equipo. También me fui, me dio una batida como de proteína, una cosa así. Heidi, o así nada más. Y me tuve que ir lamentablemente. René, ya tú eres un hombre reformado. Qué bella Heidi, tú viste. Y va por Miss Universe. No me cambie el tema, bien por Heidi. Decían por ahí que tú y ella como que había algo, pero... ¿Quién dijo? No, porque nos vieron juntos seguro en el Soberano que coincidimos, hicimos coro y vaina. Pero nada, nunca nada con Heidi. No, Heidi de la mía, Heidi de la mía. ¿Te gustaría? ¿A quién no? ¿A quién no? ¿A ti no hay mujer que se te rebale que tú no perdones? Claro que sí, es un tipo selectivo. ¿Tú eres selectivo? Sí, yo no ando lo loco porque, ajá. ¿Cómo te gustan? Que estén buenas. ¿Cuál es la mujer que está buena para René? Porque tal vez para otro tipo no es la descripción de una mujer buena. O sea, no sean los parámetros. No, ¿qué te digo? Me gustan con mucho booty, con mucha glúteos. No, no, no. Me gustan con sus glúteos bonitos, pero no di que exagerado de... Como dice Roche, hecho natural. Hecho natural. Natural todo el tiempo, pero no descarto, no descarto. Lo sé, evidentemente, que casi todas ya lo tienen hecho. O sea, ¿qué yo puedo hacer? Como venga, tú sabes. Pregunta a una mujer alta, una mujer de pelo negro largo como lo tiene Gabriela. Gabriela, le falta quizá un chima atrás, tú sabes. No tenemos nada atrás. Pero después de ahí está bien. ¿Cómo te hablas? Pero no me respondiste si tú ya estás reformado. ¿A qué te refiero con reformado? Porque me dicen por ahí que tú en la calle eras un azote. O sea, que tú... Oh, eras malo. En la época desconectado, un malito. Mira, yo andaba con la cuchilla bajita, realmente. Yo andaba, que eso era ratatatata, acabando con todo, pero después de ahí... Hasta que conoció a Melisa. Sí, porque yo andaba... Yo era muy... Yo era muy como parigüeyito. O sea, yo era muy estudiante. Yo fui cuadro de honor, estudiante meritorio desde que tengo uso de razón. Entonces, como que nunca había como explotado. Y cuando cojo para la UAS, comienzo a hacer comerciales, a hacer modelaje, a ver dos trepecitos, no sé qué. Con el afro. El afro, chulito, vaina, vaina, gimnasio. Y yo veía la reacción de la chica. Entonces, ¿quién soy yo para decirle que no? Te has dado muy... Entonces, me entregaba. Andaba siempre con un vino de 270 pesos, me acuerdo como ahora. Lo clavaba. Ese vino no faltaba. Tú venía a esa puerta de ese carro y estaba ese vino ahí terciado. Y me metía mucho por diferentes sitios y andaba por ahí. ¿Te encontraron a ti en la calle? No, no. Porque había un clavito que yo usaba ahí en la Plaza de la Cultura. Yo me metía ahí, le daba 50 a un tipo que había ahí y el chiquillo. Señores, porque yo era famoso, pero estaba de granado. En olla. ¿De granadito? Señores, yo andaba en un carro, chiquitico, sucio, vaina. Nada más lo que tenía del vino de 270 pesos ahí. Nosotros todavía estamos en olla. ¿Cómo así? Mira. Pero mira ese reloj que tiene. ¡Oh! Moisés, pero ¿y ese reloj? Yo me había fijado. Y yo ando con reloj de plástico, mira cómo ando yo. Sí, yo no tengo. Porque tú quieres, René, déjate de eso. Mira. Yo siempre fui para las fotos. Entonces, ¿de la televisión te diste mucha? ¿Cuándo? No sé, no te voy a decir por la fecha. No, que tengo 18 años en esto, entonces uno sube y baja y para adelante y para atrás. ¿Sabes lo que me dijeron? Ajá. Que con René, algunas dicen, o sea, lo que se ha regado, que con él pudieran estar y repetir. ¿Sabes por qué? Porque René no sale a decirlo. Ajá. Como otros que salen a hablar. Reservados. Hay que darle donde no se vea el golpe. Ok, pero tal vez sin decir nombres, sin dar tanto detalle así, además de quién es la madre de tu hijo, estuviste con otra figura de la televisión. Sí, claro, claro que sí. ¿Pudiera decir nombres? No, 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 pero son... ¿Con Yandra Fermín? No, Yandra es mi hermana. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Y relajado muchísimo porque... Y ve el culerio. ¿Pero es que no te voy a mencionar a nadie? ¡Ay! No, ese es mi compañera, ese es mi compañera. ¡Ay, ay, ay! No, es que no. Ese es mi compañera, ese es mi compañera. Bueno, ¿y qué importa? ¿El compañero? No, mi compañera, mi compañera. Y ahora mismo. ¿Qué? Estás parte de vender apartamentos, de vender programas, publicidad. Tú. ¿Qué? ¿Estás en vento o estás reservado ya? No, estoy soltero, estoy tranquilo. ¿Estás soltero, René? Pero uno pica, uno pica. Vamos a seguir por esa línea. ¿Dónde estás viviendo, por cierto? ¿Te sale tu clip IP a ti? Por ahí. Mira, vamos a seguir preguntando. Tengo un vino en el carro. Pero ya no es de 200, ya no es de 200. No, no, ya no. ¿De cuánto ahora? De 1.200. Mira, otro más que se anota. ¿Pero para qué? Ah, soltero también. Oye, Eveli. Mira, siguiendo la misma línea de propiedades. También dije que son tres, que son tres, mirá. Oye, si tú miras, eso lo vamos a hablar ahora. Mira, en breve, el Jeffrey cuenta aquí en exclusiva su soltería. Uy. ¿Y qué pasó con aquello anterior? Mira, René, como seguimos en propiedades, si tuvieras tú que vender esa propiedad, que eres tú mismo, ¿cómo está esa propiedad? ¿Está en remodelación? ¿Está en perfectas condiciones? Mira, esto es un buen apartamento con unas vigas de amarre bien sedimentadas. con excelentes áreas sociales, la vas a pasar muy bien. Espacioso, bien iluminado y ventilado. Con buena distribución. ¿Tiene buena referencia la propiedad? ¿Tiene buena referencia? Sí, 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 hay trayectoria, hay trayectoria. Ajá. Ok. El conductor tiene trayectoria. ¿En el centro de la ciudad? ¿Dónde? ¡No! Ahí va a ser diferente, pero no puedo. Eso es, espérate, espérate. ¡No, no puedo! Dilo que sí vive lejos. No puedo. No, yo lo voy a poner bonito. Ese apartamentico, ese apartamento, ese apartamento, ¿es estudio o es un penthouse? ¡Ja, ja, ja! Mira, no podemos tampoco hablar de al día de muchos. Son tres habitaciones con su... Con hockey closet. René, gracias. Gracias por acompañarnos en esta entrevista. ¿Qué planes, además, del canal de YouTube en este año? Tú me perdonas, producción, Ani. Yo sé que ya tú me has hecho todas las señas, pero se me quedaron dos preguntas y después no duermo hoy. Bolívar Valera. ¡El boli! Tu amigo. Mira, yo coincido con él en muchos espacios, pero no lo puedo llamar de que mi amigo personal porque no hemos dado de que un trago junto ni nada y pese a coincidir durante mucho tiempo en la televisión, no tenemos una relación cercana. ¿Te ha metido el pie el boli? No, no, para nada. No ha tenido quizás la oportunidad y no creo que él esté... Es altanero el boli. No lo conozco tan a fondo, pero entiendo que está muy enfocado en lo suyo y ese enfoque no le permite ver quizás para otros lados. Bueno, para ver si yo le he escrito y él no me responde. El programa donde se habla de los amigos del medio es versión original. Pero él es mío, él es mío, como quiera que sea. Atiende los mensajes, Bol, y que por eso que te buscan los problemas, tú no respondes y dejen visto. Sí, porque está muy ocupado y le está yendo bien su política. Y le he escrito también. Nos vamos a una pausa comercial. Gracias, René, por acompañarnos. Pueden ver a René los fines de semana en el programa El Cual Cual Conduce. El Cual Conduce es muy duro. René, para mí, debería ya tener su proyecto propio en televisión porque tiene todas las condiciones y quién sabe siempre le envíe. Gracias.